Se me dice a cada rato pienso en ti Sen A cada rato miro tu recuerdo A cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones Alcanzas de emociones aquí dentro de mí Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy lleno, estoy llorando Aunque no te he cansado, te estoy cantando a él Y a cada rato pienso en tu cariño Y como un niño te busco a ti Y a cada rato miro tu retrato Alcanzas de emociones aquí dentro de mí Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy lleno, estoy llorando Aunque no te he cansado, te estoy cantando a él Y a cada rato pienso en tu cariño Y como un niño te busco a ti Y a cada rato miro tu retrato No cabe duda de esta serie Dale pues, ahí quedamos, ahí quedamos A cada rato también, como la silla Como la silla, por aquí mi compa No cabe duda de la silla, por aquí mi compa